hola a todos cómo están el día de hoy espero que estén muy pero muy bien en esta ocasión les traigo un vídeo muy diferente que espero yo les vaya a gustar que les vaya a encantar y esta vez nada más y nada menos les traigo una prueba del micrófono yeti x de blue más que todo como la review y que también puedan escuchar la ganancia del micrófono y algunos aspectos del micrófono entonces espero que les guste y adentro vídeo el blu yeti es un micrófono que trae una salida micro usb y lo puedes conectar directamente a tu computadora es un micrófono usb por lo tanto lo único que necesitas para poder conectarlo y que empiece a trabajar es el micrófono la computadora y el cable que lo conecta a ella es decir no necesitas un amplificador o una power phantom para poder conectarlo ya que el micrófono trae todo eso incluido y va conectado a tu computadora el micrófono también trae una salida para tus auriculares o para que monitorees la ganancia de tu micrófono y que al igual puedas estar observando que puedas estar viendo qué tal funciona a la hora de que estás grabando y poder ver a qué distancia o poder notar a qué distancia necesitas grabarlo hasta hasta ahorita ustedes han podido ver que estoy grabando a una distancia como de 6 pulgadas del micrófono me voy a alejar un poquito más este micrófono tiene diferentes modos de grabación por lo tanto puedes grabar a el rango de dos personas es decir aquí donde estoy ahorita y otra persona enfrente o sea puedes ocupar el micrófono a doble persona también puedes usar el micrófono en el otro modo y es el que te permite grabar todos los sonidos que están a tu alrededor en el modo del que lo tengo ahorita es el modo para una persona es decir sólo para mí entonces prácticamente se estaría escuchando sólo lo que yo estoy diciendo y no los sonidos de alrededor este micrófono lo puedes usar ya sea para hacer streaming no puedes ocupar en facebook en youtube en twitch en todas las plataformas que te puedan dar acceso a usar un micrófono usb y por lo que pueden ver es un micrófono bastante decente el micrófono me costó la cantidad de 190 dólares decidí comprar este porque es el más reciente se podría decir porque hay otros más hay otros modelos anteriores que este y mejor quise como saltar al siguiente nivel y ya que había algo mejor y que había un poco de dinero pues lo compré y quise hacer esta review para que ustedes puedan escucharlo y para que puedan decidirse a la hora de comprarlo todo esto está siendo grabado con el micrófono y sin ninguna edición esto lo he grabado en el programa audacity si me tocaría que recomendar este micrófono si se les recomendaría comprenlo su calidad es muy buena puedes monitorearlo puedes instalarlo fácilmente simplemente lo conectas a tu computador y es todo obviamente necesitas un software de edición o más bien dicho para no hacerlo tan complicado un programa para capturar el audio que quieres si es que vas a hacer vídeos como lo estoy haciendo yo ahorita ahora si lo vas a usar en streaming es solo conectar y en la plataforma que ya sea que vayas a utilizarlo seleccionar el micrófono y ya eso es todo si el vídeo les gustó por favor denle un like compartanlo y si quieren más vídeos así comentenmelo aquí abajo en la caja de descripción y yo haré más vídeos para ustedes si son nuevos suscríbanse al canal y sigamos siendo chidos